muy buenas a todos y a todas aquí os traigo este preanálisis llevo 20 horas y no lo he terminado todavía de que el que es la primera gran sorpresa de 2024 vanisher's ghost of new eden vale estamos hablando de un juego que sale mañana el 13 de febrero que curiosamente sale el día del soltero o sea un día antes del 14 de febrero que es el día de san valentín y es curioso porque este juego es una historia de amor es una historia en el que su proceso troncal es de dos desterradores un hombre y una mujer en el que ella en el inicio del juego no voy a entrar en los motivos el por qué muere y es un fantasma y entonces más allá del contexto emocional a nivel carnal a nivel de sentirse queridos es complicado estamos ante el mejor juego de la desarrolladora don not desde life is strange 1 ha pasado una década y os lo digo como fan de don no de este juego vanisher's está muy por encima de life is strange 2 muy por encima del hack and slash remember me muy por encima de twin mirror muy por encima de you sound que es este juego de escalada que salió actualmente indie muy por encima de tell me why y por supuesto por supuesto muy por encima de otro que hicieron que comparte género el vampir ese action rpg este también como action rpg tercera persona han aprendido de los errores de vampir y han hecho un juego mucho mejor construido y equilibrado en absolutamente todo repito es su producción más grande su producción más ambiciosa y es el mejor juego de donde junto a life is strange 1 esto ya es mucho decir esto ya es mucho decir y por supuesto focus entertainment la editora continúa en racha demostrando que es la mejor editora actualmente de doble sas del mercado fijaos que han tenido a platel innocence a platel requiem atomic heart evil west alien dark descent vale este propio vanisher's y luego hacia finales de año o un poco antes va a salir el juego de warhammer space marines 2 casi nada vale casi nada bueno estamos ante una acción rpg tercera persona que transcurre a finales del siglo 16 en eeuu en un lugar ficticio llamado new eden y en una historia de amor de dos desterradores cazadores de fantasmas en el que tendremos que ayudar en colonos oa una serie de personajes que nos lo pidan en unas historias totalmente independientes unas de otras realmente bien escritas en el que por medio de un sistema de pistas una vez hayamos resuelto todo deberemos elegir si condenar a uno de los personajes vivos de esas subtramas o matarlos que sería lo mismo o en cambio por en cambio al fantasma de esa historia si darle una ascensión digna o desterrarlo que sería como mandarle al infierno esto está muy bien hecho está muy bien hecho estas historias están muy bien escritas tanto las principales como las secundarias también hay porque creedme que al final no sabes cuáles son los buenos o sea si te pones de un punto moral no sabes a cuál elegir si condenar a uno o matar al personaje vivo o sin embargo dejarle vivir y con desterrar al fantasma porque son historias que todos los personajes tienen un porqué y a veces todos pueden ser buenos o todos malos no y te tiras te puedes tirar algún minuto pensando en qué hacer y eso demuestra cuando te tiras un rato pensando en qué hacer condenar o desterrar o ascender es que está muy bien escrito esta historia es una historia de amor en el que claro los dos personajes llegado a un punto ella como muere tiene que tomar una decisión y es que él la ascienda o bueno o sin embargo que consiga volver a traerla a la vida para volver a traer a la vida a su amada lo que tiene que hacer es en esas subtramas condenar a los personajes vivos y eso a nivel moral es jodido porque dices estar dispuesto a atraer a la persona que quieres pero matando a otros personajes aunque a veces no lo merezcan ahí está esa doble moral y ese juego que también va a tener un sentido más allá de las subtramas las subhistorias en un contexto del tronco de la base no porque cuantos más personajes condenes tendrán más opciones a que uno de esos cinco finales distintos que tiene el juego a que pueda tu amada volver a la vida es una historia complicada porque es como no estar delante de ella al ser un fantasma esto podría ser una analogía pues por ejemplo con lady halcón de 1985 esa película con esa banda sonora brutal y por supuesto con michelle pfeiffer en el que es un halcón de día y el protagonista el que está su compañero está al lado del halcón pero luego por la noche se convierte en hombre lobo y entonces ella entonces no se no se cuando uno sigue siendo persona siempre el otro es espíritu es un fantasma siempre hasta lo que pueda ocurrir que no lo sé porque no me lo he acabado de todo el juego vale las secundarias la verdad es que están muy bien escritas también vale todo lo que tiene que ver con el contexto del contenido secundario se nota que se lo han trabajado más a diferencia del vampiro vale son contenidos que es verdad que luego hay mucho opcional porque si tú te pones a investigar y a explorar todo vas a tener más cosas que explorar vas a tener que explorar baúles que están con llaves cerradas vas a tener que limpiar nidos vas a tener que digamos limpiar una especie de zonas de una especie de conexión para agarrar objetos vas a tener varias opciones o incluso entrar en zonas que estaban bloqueadas por bike tracking con los poderes de ella que ahora hablaremos un poco de esto eso puede ser un poco más opcional pero entretiene bastante vale todo esto hay cosas que hay que que hay que decir el combate y la exploración está pensado un poco algo de war a nivel de influencia no puedes usar a ambos protagonistas con los que cambiaremos pulsando un solo botón y la fluidez es muy rápida tenemos un ataque pesado ataques físicos de espada ataque pesado ligero los paris bloqueos y escopetas también para romper partes del escenario incluso para poder o para poder incluso derrotar o una especie como de enemigos que nos irán apareciendo se disparas en la cabeza les hará más daño pero como repito también podrás destrozar partes del escenario para que a lo mejor se rompa un puente y caiga y puedas pasar no cadenas que están sosteniendo todo esto no me gusta algún play vale me gusta la sensación de disparo también me gusta la sensación de armas a mili están muy bien las armas a mili también vamos a la sensación de madurez de esta desarrolladora siendo una doblea muy por encima de la media de ese sentido cartón a veces que le dan a los enemigos o que parece que no tienen fuerza ni tienen peso en su cuerpo aquí sí que se nota vale es una influencia ya digo de god of war quizás no llevada a ese punto de ese extremo pero que al final cuando ya avanzas más juegas un poco a la dualidad manejando tanto a ella como a él porque con él repito manejas estos ataques me led mata mata que saco también con el tema de la escopeta pero es que luego con ella puedes alternar a combates más etéreos no es como un campo de fuerza para pesado no para lanzarlos lejos y a lo mejor lo lanzan lejos con ella rápidamente puse el botón con él y los tienes más lejos después disparar porque si no vienen hacia ti entonces vas manejando a los dos con diferentes poderes o fuerzas que te van dando pero es que con ella también sirve para encontrar pistas un sistema de pistas por ejemplo como huellas que solamente puedes ver desde su visión de ella o zonas de niebla que con él no vería si con ella si romper por ejemplo paredes bloqueadas o hiedras que son imposibles de pasar o hacer saltos astrales alineando un glifo primero que esto es muy típico se ha visto muchos juegos poniéndolo justo hasta que coincida y ahí rápidamente vas a una zona en la que no puedes ir con él y gracias a ella puede ser entonces van manejando un poco estas dos cosas estas dos simbiosis que le va dando pues una cierta vertiente de solidez a todo también con ella puedes quitar una serie de telarañas que no ves con él y ahí te dan más objetos vale para ti luego hay como una especie de tipos de rituales está el ritual de escucha que es para atraer o para ver una especie de secuencia como lo que serían los típicos hologramas para en un sistema de pistas ver a ver qué ha ocurrido entre los personajes que estaban y los ves en tiempo real no luego estaría el ritual de manifestación forzada que es atraer por ejemplo a los fantasmas para cuando estás haciendo una historia y tienes que saber a lo das con ese fantasma donde está lo atraes los lo devuelves y puedes comunicarte y hablar con él vale y también sirve para limpiar nidos y nidos simplemente para matar enemigos como una especie de arena pequeñita que luego te van a dar subidas de nivel vale y luego está el invocar azote que esto me ha servido para algún boss hay bosses ojo en este juego pero no he visto tantos hay poquitos no he visto tantos y aunque están bien diseñados es cierto que tampoco tienen muchas mecánicas diferenciales por ahora a la hora de diferentes niveles a la hora de contraatacar no diferentes patrones no ahí no está tan bien de momento en el tema de los bosses no pero bueno he visto alguno y repito muy poquitos lo que son bosses bosses pero alguno hay de momento luego está la desvinculación para limpiar jarrones con magia y recoger objetos y el viaje por el vacío que son pues unos viajes peligrosos en los que solamente puedes pasar para ir a otra zona pero son como viajes etéreos en los que básicamente son como arenas de enemigos y tienes que huir rápido de ellas y bueno más te van a dar bonificaciones o incluso objetos más importantes que llevar y demás estamos ante un mundo semi abierto porque la estructura de avance en ciertas partes no es del todo de mundo abierto puro pero es cierto que luego llega un punto en el que vas a tener tus hogueras en las cuales podremos descansar o el que vuelve el respawn de enemigos y las vidas de repuesto que nos podían faltar donde podremos subir los atributos y el inventario que llevemos desde trajes también anillos o colgantes no y también coger nuevas habilidades las cuales iremos ganando al hacer contenido secundario el cual te va a dar también pues con ciertas historias no y es que secundarias que están muy bien escritas repito no para hacerlo es un tema bastante importante todo esto porque el contenido secundario al final en los juegos muchas veces queda relegado a porquería y es verdad que aquí ya digo vas a tener cosas de cofre vas a tener cosas de limpiar nidos vas a tener pues por ejemplo ir a una zona a simplemente romper estructuras que antes por backtracking no podías y ahí pues simplemente vas a tener contenido más opcional pero pero bueno se hace entretenido ya digo que tampoco es pesado no pero merece la pena y a veces te aparecerán contenido secundario si miras el mapa desde arriba donde así está en un poblado donde había gente y no te van a avisar pero te saldrá la exclamación en el que tendrás que ir para hacerlo también están las típicas interrogaciones veo un poco de the witcher con el sistema de investigación que tiene de pistas con el tema de las interrogaciones también se han inspirado también no se nota como digo la aspiración en the witcher pero funciona muy bien y bueno pues lo que veo que le falta un poco de variedad de biomas diferenciales porque aquí transcurre en los bosques embrujados de norteamérica pero la verdad es que está muy bien hecha la ambientación los rostros se ven muy bien ya sean de los personajes principales más aún y de los secundarios también dentro de lo que es un doble a por supuesto me gusta mucho a veces como emplean ese perfil a la hora de los planos cuando hablas de un personaje con otro un perfil y eso demuestra mucho su personalidad los rasgos y que no son rostros genéricos ni mucho menos no además cuando hablas con cada personaje vas a tener tu árbol de preguntas y según hayas investigado encontrado papeles o escritos se van a abrir nuevas frases sobre las que poder comunicarte con esos personajes estamos ante un juego que recordad unas zonas en las que mayormente digamos hay enemigos no vas a estar constantemente viendo poblados de gente pero sí que los hay hay otras zonas que son un poquito más lineales cuando vas por unas ciénagas no que también puedes explorar pero pero a lo mejor están llenas de seres no porque se supone que queda poca gente viva pero la hay vale y esa gente es la que te va a dar generalmente las historias vale la música ambiental es muy buena a veces rondando el misterio con la sensación un poco de sensación cruda no y a veces de calma de enemigos no es que haya una gran variedad de momento los hay pero tampoco muchos lo que aquí hay es unos enemigos que son los espectros que invaden otros cuerpos y no los matamos rápido y entonces pueden coger pues un perro por ejemplo qué pasa que ese perro te aparecerá arriba que está invadido pues por un espectro entonces tendrás que primero matar el perro cuando lo hayan matado se quedará el espectro solo y lo tendrás que matar otra vez entonces es como que tendrás que hacer dos muertes a veces si un espectro invadido a un enemigo cualquiera tendrás que matar a ese enemigo invadido y luego una vez muerto al espectro el espectro cuesta menos matarlo vale se mata antes y más rápido yo os recomiendo que lo juguéis en muy difícil o en difícil porque hay bastantes creo que hay cinco niveles de dificultad y ahí vas a nos dar la sensación más de que no sea un aporre botones de que os tenéis que echar para atrás tenéis que medir un poco más la distancia al ver cuántos van a atacar vale no es un juego que el combate sea la hostia hay que decirlo no es la hostia pero desde luego es un combate que resulta fluido resulta incluso no resulta tan tosco dentro de un doble a es se ve bien el gunplay o los ataques a melee resultan satisfactorios los golpes repito las sensaciones también con ella no al mostrar un poco ataques más etéreos no basados a veces en fuerza en poderes y todas estas mezclas con la escopeta con los con el arma con los ageterios es una mezcla que queda bastante bien vale dentro por supuesto ya digo de un doble a y bastante bien equilibrado las voces es un juego francés yo las he puesto las voces no está doblado al español las he puesto en francés con subtítulos en español obviamente y queda perfecto creo que al final los juegos franceses por ejemplo mejor poner las voces yo por lo menos las pongo en francés que es el mejor doblaje que tienen ellos y se nota mucho no y queda muy bonito es un juego con alma ya lo digo es un juego hecho con mucho cariño es un juego con alma es un juego que todavía tengo que acabar no sé cuánto durará que habían dicho que de 20 a 30 horas si no las completistas todo pero que te podría durar incluso 40 o 50 horas si eras totalmente completista habrá que verlo yo tampoco sé muy bien repito yo creo que llevo bastante más de la mitad y llevo 20 horas y estoy haciendo muchas cosas vale pero igualmente de momento lo que tengo que decir ya veré si hago un análisis completo no pero de momento estas son mis sensaciones si no cambian de aquí a que lo acabe a lo mejor ya no hago análisis lo dejo en este pre análisis es un juego especial como todo lo que hace don no porque don no hace contenido de calidad eso siempre lo ha hecho y siempre lo termina demostrando que lo hace se inspira repito en god of war en el combate se inspira también en el sistema de un poco el sistema artístico un poco de revenant se inspira también en la novela de witch se inspira en bueno en vampiro se puede inspirar un poquito también pero sobre todo incluso yo diría que el tema de los bosques es una es una invención porque al final es una es un lugar ficticio no pero tiene tiene un toque bastante bastante bonito con el motor que han usado un rail engine 5 aunque no es el mejor de ellos con este motor pero se ve muy bonito no sea muy bonito por responder a la ciénaga se ve muy bonito esas noches crepusculares esas esas zonas esas iglesias esos lugares totalmente tétricos misteriosos es muy dark también el juego aunque transcurra también mucho de día porque transcurre a veces llueve también vale eso es un poco la climatología que he ido viendo por ahora tiempos nublados tiempos un poco más con sol poco más de atardecer en las noches no queda muy bonito y la verdad es que ya digo con el sonido ambiental la música ambiental es un juego que es una absoluta joya ya digo un guión muy bien escrito y sub historias perfectas así que de momento una de las sorpresas del año así que bueno ya lo digo aquí mañana recordad que sale cuando estéis viendo este vídeo el 13 de febrero se pone a la venta así que nos vemos en un próximo vídeo gracias y 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